El nieto y Eduardo García Serrano. Buenos días España, buenos días españoles, muy bienvenidos todos a este espacio, a Inter, del Grupo Inter Economía, buenos días España, que realizamos todos los días de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, María Mera, Rafa Nieto, Fernando Ballesteros, Miguel Barderas en el control central de realización, y a las 8 pues se incorpora a este equipazo, que lo es, un servidor de todos ustedes, Eduardo García Serrano, para ya con María Mera, Fernando Ballesteros y Miguel Barderas darle entre los cuatro el último repaso fundamentalmente a la actualidad nacional e internacional, y comenzamos abriendo páginas de información nacional. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, cree que alguien en Reino Unido está perdiendo los nervios en relación a Gibraltar y que la tradicional flema británica brilla por su ausencia, después de que un parlamentario conservador dijera que su país irá a la guerra si hace falta para defender el país. Dastis participaba ayer en un desayuno del foro Cinco Días, en el que se refirió a Gibraltar después de que varios políticos británicos, incluida la primera ministra, Teresa May, se mostraran decididos a defender a los británicos que viven en el Peñón. La controversia fue más allá, después de que el antiguo líder conservador británico, Michael Howard, declarara el domingo que con Gibraltar, May sería igual de firme que Margaret Thatcher en 1982, cuando envió una fuerza militar para defender las Islas Malvinas tras la ocupación militar argentina. Dastis matizaba que Howard no dijo exactamente eso y que el gobierno no tiene que dedicarse a responder a observaciones que políticos de ahora o de ayer en el Reino Unido hagan sobre este particular. No obstante, el jefe de la diplomacia española hacía referencia a la sorpresa del gobierno por el tono que se ha generado en el Reino Unido y considera que la tradicional flema británica brilla un poco por su ausencia en este asunto. No dijo exactamente eso. Ahora bien, es verdad que traer a colación situaciones pasadas con las Malvinas es un poco sacado de contexto. Yo, francamente, me parece que alguien en el Reino Unido está perdiendo los nervios. Dastis también se refirió a Escocia y a su posible entrada en la Unión Europea una vez que Reino Unido abandone el club comunitario. Podría trasladarse a Cataluña. El ministro insistía en que el gobierno no ha cambiado de posición. Dejaba claro que Escocia y Cataluña no son equiparables de ninguna manera y añadía que España no defiende fragmentaciones ni secesiones. Yo no sé si en algún momento dado se ha podido dar la impresión de que ha cambiado, pero no, no ha cambiado. Nuestra posición está bien clara. Cuando el Reino Unido salga de la Unión Europea sale entero y nuestra intención y nuestro deseo es que fuera de la Unión Europea permanezca entero. España no defiende fragmentaciones ni secesiones y que nuestras relaciones privilegiadas y preferentes son de Estado a Estado. Y como había hecho Mariano Rajoy el domingo, destacaba que el futuro pasa por una Europa más unida, más eficaz y más integrada. La única forma, dijo, de paliar el desafecto que muestran los ciudadanos. Desde Reino Unido, el ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, aseguraba que la soberanía de Gibraltar no va a cambiar sin el consentimiento expreso de sus habitantes y del Reino Unido, of course. El jefe de la diplomacia británica respondía así a preguntas de los periodistas sobre cómo trataría el asunto de Gibraltar en la reunión con su homólogo español. Por cierto, Dastis no asistió al Consejo de la Unión y en su lugar participaba el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro. El gobierno británico es muy, muy claro. La soberanía de Gibraltar no ha cambiado y no va a cambiar. Y no puede cambiar sin el apoyo y consentimiento expreso del pueblo de Gibraltar y del Reino Unido. Y esto no va a cambiar. También Fabián Picardo se refirió a la polémica y dijo que pagar el Brexit con el Peñón supondría permitir a España que se comportara como un matón al tiempo que cargaba contra el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al que ha equiparado con un marido cornudo que paga con sus hijos la separación de su esposa. Madre mía. El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que impute al presidente de esta región, Pedro Antonio Sánchez, por cohecho, fraude y revelación de información por su participación en la trama pública. Todo ello mientras el presidente autonómico se enfrenta esta misma semana a una moción de censura presentada por el PSOE después de su negativa, a dimitir tras ser investigado en el caso auditorio. Velasco ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia al apreciar indicios de que Sánchez pudo haberse beneficiado de servicios de reputación personal prestados por empresas de la red púnica y pagados con dinero público para limpiar la inconveniente imagen que podía dar ante el partido y la sociedad su implicación en varios casos de corrupción. La Fiscalía informó en contra de esta imputación en un documento controvertido que firmó la Teniente Fiscal de Anticorrupción después de que los fiscales del caso se negaran a hacerlo, por una circunstancia que motivó la comparecencia del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, en el Congreso. El magistrado asegura que los trabajos no se llegaron a cobrar al explotar la operación púnica el 27 de octubre de 2014 que lo abortó y añade que se pactaron poco antes como adelanto de una futura adjudicación hinchada de contratos públicos de formación que Sánchez adjudicaría a empresas vinculadas al conseguidor de la trama de Pedro. De todas formas, el auto del juez Eloy Velasco no ha variado el discurso de Génova que cierra filas en torno a Pedro Antonio Sánchez. Los populares consideran que su situación no ha cambiado mientras que desde el gobierno murciano, que en la tarde de ayer estudiaba el auto, señalan que no van a comentar la decisión judicial. En cualquier caso, el PP de Murcia tacha de especulación razonada la exposición del juez e insiste en el apoyo unánime al presidente. Ayer, en la rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, aclaraba que la imputación aún no es efectiva por lo que la situación de Sánchez no ha cambiado. Mientras, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, abogaba por la prudencia. Yo creo que como gobierno también nos corresponde a todos ser muy prudente con los procesos judiciales y no nos corresponde a nosotros juzgar, le corresponde a los jueces, pero hay que tener muy presente que ante determinadas decisiones uno tiene que plantearse si contribuyen o no a la estabilidad, qué fines tienen y si respetan lo que es un proceso judicial que exige sus tiempos. Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, decía que la pelota está en el tejado de Ciudadanos y responsabilizaba a su líder, Albert Rivera, si el presidente de Murcia continúa al frente del Ejecutivo. Quien tiene la pelota en su tejado, quien ya no puede soportar la presión, es Ciudadanos y es el señor Rivera, que tienen que votar a favor de la moción de censura que se debate el próximo miércoles. Ya no hay motivo para que Pedro Antonio Sánchez siga al frente de la región de Murcia. Mientras tanto, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, insiste en que su partido no quiere que la moción de censura en Murcia sirva para que el PSOE intente apoltronarse en la presidencia de la región. Por eso cree que la solución a la crisis en Murcia pasa porque el PP ponga un nuevo presidente o que los murcianos hablen en las urnas. Villegas lamenta que el PP no se haya movido en estas últimas semanas, pero tiene claro que las dos únicas opciones que baraja su partido es que los populares sustituyan a Sánchez o que haya elecciones. En todo caso, rechaza tajantemente un gobierno tripartito de prosperar la moción de censura presentada por el PSOE en el que estuvieran tanto su formación como Podemos. Desde Ciudadanos, pero en Murcia, Miguel Sánchez tiene claro que Pedro Antonio Sánchez debe irse con urgencia y exige su marcha porque la situación es insostenible. Estamos hablando de una situación irresponsable e insostenible. Nosotros exigimos la dimisión del presidente. Es un presidente indigno. Los murcianos no merecemos este presidente. Los murcianos no merecemos abrir noticieros nacionales siempre relacionados con la corrupción. Y le pedimos al Partido Popular que deje de amparar, de proteger, de cobijar y de estar en connivencia con la corrupción política. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, rechazó ayer ante la cúpula del PP que pretenda sacar conejos de la chistera ante la situación de Cataluña por lo que defiende una labor de pedagogía para explicar lo que el Ejecutivo está haciendo por los catalanes. Pablo Casado era el encargado de contarle a la prensa lo que les había transmitido el líder del partido. No se trata de sacar conejos de la chistera, ha dicho el presidente textualmente, sino de explicarles bien lo que estamos haciendo. De explicar bien que por culpa de tener un gobierno irresponsable los catalanes no tienen por qué ver mermadas sus servicios sociales o sus infraestructuras. Y como había hecho Alfonso Dastis, Casado también habló de Escocia para descartar cualquier similitud de este caso con el de Cataluña. Si cualquier territorio de un Estado miembro que decidiera separarse del Estado miembro saldría inmediatamente de la Unión Europea, con más razón, si un Estado no miembro de la Unión Europea, como va a ser el caso de la Gran Bretaña, tuviera una parte de su territorio que decidiera salir de ese Estado ex miembro, por supuesto se pondría la cola, por supuesto habría que ver en qué condiciones considera su entrada en la Unión Europea. Rajoy presumió ante los suyos de un nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PP renovado con experiencia e ilusión para seguir consolidando el proyecto del PP una vez que ha concluido los congresos regionales en los que la formación ha cambiado a la mitad de sus presidentes territoriales. Mientras, y volviendo a Cataluña, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santa María, insistía ayer en que no habrá referéndum en Cataluña. Queremos que Cataluña siga siendo, y lo es, parte muy querida del conjunto de España, parte que es motor para todos, parte que nos ayuda a ser lo que somos y desde luego para nosotros es impensable porque no se va a producir una Cataluña fuera de España y por tanto una Cataluña fuera de la Unión Europea. Sería dramático para todos, pero especialmente sería dramático para los catalanes y nosotros desde luego vamos a pelear porque no haya nada que pueda perjudicar a ningún catalán. La presidenta de Andalucía y precandidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, es partidaria de integrar a todas las sensibilidades del partido en su ejecutiva si gana las primarias, al tiempo que promete que no mirará a qué candidato ha apoyado cada uno. En una entrevista en la cadena SER, Díaz señalaba también que alimentar las tripas de la militancia es fácil y que hablar desde la razón es más difícil, en clara alusión a su máximo rival en esta cita, Pedro Sánchez. Preguntada por si es posible integrar al propio Sánchez, decía que todo el mundo tiene cabida en el PSOE. Es que yo creo que en el PSOE todo el mundo cabe, todo el mundo tiene sitio, todo el mundo tiene que arrimar el hombro. Esa es nuestra historia, eso es lo que hemos hecho siempre. Después de debates que han sido fuertes, al día siguiente hemos salido a trabajar y a ganar y tiene que ser así. Y mire, yo estoy convencida que muchos de los insultos que hay en las redes sociales no son de socialistas, de verdad. Díaz no cree en un modelo de partido donde el líder se relacione directamente con la base sin ningún órgano de control. También en referencia al exsecretario general que aboga por un PSOE con todo el poder en la militancia a la que deba consultarse todos los acuerdos postelectorales. En ese sentido, la líder de los socialistas andaluces es partidaria de regular las consultas porque el PSOE, recuerda, no es un partido asambleario. Bueno, lo que yo nunca haré será poner en los hombros de los compañeros y compañeras del Partido Socialista mi responsabilidad si tengo una derrota electoral. Eso es lo que no haré a ese artículo 92. El PSOE tendrá también que regular eso. Nosotros no somos un partido asambleario. Somos un partido donde la democracia representativa nos hace fuertes. Díaz no se siente la candidata del aparato porque dice a sus mítines también van muchos militantes de base y repite, como principal lema de campaña, que quiere unir al partido para volver a ganar las elecciones. Además, insistió en que aunque dolorosa, la abstención ante Rajoy era el único camino que quedaba porque no se puede bloquear las instituciones, dice. Por otra parte, avisaba a Nueva Canarias de que, como socios electorales que son, deberían compartir posición sobre los presupuestos generales del Estado. Tengo información de que nuestro socio electoral vaya a aprobar el presupuesto. Y digo que estoy aquí en Canarias y no tengo esa información. Hombre, yo creo que los que vamos en una coalición electoral debemos de compartir las posiciones, en este caso de la relevancia, que es un presupuesto, el presupuesto general del Estado. ¿Por qué no comparto estos presupuestos? Porque si estamos en la senda de la recuperación económica, evidentemente no puede haber unos presupuestos que sigan siendo de la frustración y que sean de otra vez austeridad, más austeridad y más sufrimiento. Un joven de unos 22 años y dos chicas de 16 han muerto, morían ayer, al producirse un incendio en el interior de una casa-cueva en La Molineta, un paraje de la ciudad de Almería, mientras que la policía local ha detenido a otros tres jóvenes de entre 14 y 16 años, tras los hechos. Al parecer, las víctimas quedaron atrapadas por el fuego en el interior de la cueva en la que había diversos muebles viejos. El 112 de Andalucía recibió el aviso de un particular que alertaba de que un sofá estaba ardiendo. Según han relatado familiares de una de las víctimas, supuestamente uno de los detenidos habría prendido fuego a dicho sofá que se encontraba en la parte exterior de la cueva abandonada, en la que solían reunirse los jóvenes. La Policía Científica de la Policía Nacional ha tomado diversas pruebas después de que los bomberos de Almería extinguieran el fuego y la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación. El juzgado de guardia ha decretado el secreto sobre las actuaciones. Por otra parte, dos menores de 7 y 11 años y otros seis adultos han resultado heridos, al menos uno de gravedad, por la explosión de una bolsa de gas en una carnicería de la localidad granada de Durkadell. Los dos menores fueron evacuados al Hospital Materno de Granada, donde permanecen en observación en el suceso. Resultaron además heridos seis adultos. Una mujer de 53 años que presenta traumatismo cráneo encefálico y permanece ingresada en estado grave. Otras tres mujeres de 28, 60 y 66 años y dos hombres de 38 y 58 años con heridas menos graves y leves. Los técnicos especialistas trabajan ahora en la investigación para tratar de esclarecer el origen de la deflagración. La Fiscalía mantiene su petición inicial de 25 años de prisión para Miguel Ángel Muñoz Blas por el asesinato en Astorga en abril de 2015 de la peregrina estadounidense Denise Pica, mientras que la acusación particular ha elevado su solicitud de condena de 24 a 27 años. El letrado de la familia de la víctima, Fernando Rodríguez Santocildes, motiva el aumento de la petición de pena en que, de las pruebas practicadas durante el juicio, se desprende que se puede aplicar la agravante de ensañamiento y en que se causó un sufrimiento adicional e innecesario a los allegados de Denise al mantener oculto el cadáver durante más de seis meses. El hecho significativo es la negativa a declarar, el no facilitar los datos, el mantenerse insistente en no declarar y no colaborar y no reconocer los hechos supone un mayor sufrimiento para la familia que podía haberse evitado. La defensa del acusado insiste en la no culpabilidad y pide la disolución del jurado por falta de pruebas de cargo, una petición, por cierto, que ha desestimado el juez. El presidente del tribunal, Carlos Javier Álvarez, va a entregar hoy al jurado las preguntas a objeto del veredicto y a mediodía van a comenzar las deliberaciones. La jueza que ha instruido la investigación por la muerte del hincha del Athletic, Íñigo Cabadas, que falleció a causa del impacto de una pelota de goma en la cabeza, ha imputado a tres mandos de la Archancha por un delito de homicidio por imprudencia profesional. El auto del juzgado de instrucción número 10 de Bilbao, fechado el 31 de marzo, decreta además el sobreseguimiento provisional de actuaciones para otros tres archainas y la apertura de la fase de vista oral de este caso, que se ha hecho pública cuando se cumplen hoy cinco años de los hechos que se produjeron tras un encuentro entre el Athletic y el Schalke 04 alemán el 5 de abril de 2012. Los embalses españoles se encuentran al 59,1% de su capacidad, a pesar de las últimas precipitaciones en casi toda la península. Cantidades de agua muy inferiores a los valores normales en estas fechas, con 14 puntos porcentuales por debajo de la media de los últimos cinco años. Según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en las primeras semanas de la primavera, la reserva actual del agua es de 33.064 hectómetros cúbicos, un 59,1%, un porcentaje muy alejado de la media de los últimos cinco años, que estaba en el 73,5%. Pese a las lluvias de las últimas semanas, la reserva hidráulica ha disminuido en 110 hectómetros cúbicos y las mayores variaciones se han producido en la cuenca del Tajo y en las cuencas internas de Cataluña, con 31 hectómetros cúbicos. Las cuencas del Júcar y del Segura son las que arrojan porcentajes más bajos de acumulación de agua, un 39,2% y un 31,9% respectivamente. Son las 8 y 17 minutos de la mañana, 7 y 17 en las Islas Canarias. Vámonos a publicidad y a la vuelta veremos la página de información internacional aquí en Buenos Días España, en la Inter del Grupo Inter Economía. Buenos Días España, con Eduardo García Serrano. 8 y 21 minutos de la mañana, 7 y 21 en las Islas Canarias. Abrimos página de información internacional en Buenos Días España, aquí en la Inter, del Grupo Inter Economía, y lo hacemos evidentemente yéndonos hasta San Petersburgo. Un atacante suicida habría sido el autor de la expresión mortal que ha acabado con la vida de al menos 11 personas en San Petersburgo. Esta conclusión habría sido obtenida en base a los restos encontrados en la escena del ataque acaecido en el metro de la ciudad rusa. De todas formas, las conclusiones definitivas se tomarán cuando se hayan analizado las pruebas necesarias de ADN. El primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, ha calificado la explosión de acto terrorista, según ha mencionado al enviar sus condolencias a las víctimas. Ya antes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había indicado que la principal hipótesis sobre el suceso es el terrorismo. Por su parte, la Fiscalía General ha abierto un caso penal también por terrorismo, aunque el Comité de Instrucción asegura que aún no se descarta ninguna posibilidad. En todo caso, la hipótesis del terrorismo cobra fuerza tras el hallazgo ayer de un segundo artefacto explosivo, este sin detonar, en otra línea del servicio de metro. Ese artefacto, colocado dentro de un extintor, tenía una potencia de un kilogramo de trilita, varias veces mayor que el que ha explotado. La deflagración, causada por un artefacto cargado con metralla, tuvo lugar en torno a las tres de la tarde, con el tren en marcha, cerca de la estación del Instituto Tecnológico de San Petersburgo, una de las paradas más concurridas de la ciudad. Pese al estallido, el maquinista decidió continuar el viaje y no paró el convoy hasta llegar a la siguiente estación, algo que ha ayudado a evacuar heridos y salvar vidas. Según fuentes de seguridad, el principal sospechoso dejó el explosivo en un maletín en uno de los vagones y lo hizo estallar minutos después de abandonar la estación. Las imágenes del supuesto terrorista, un hombre de mediana edad con barba y gorro negro, fueron capturadas por las cámaras de la estación. Según el Comité Nacional Antiterrorista, de más de las 11 víctimas mortales, hay 45 personas hospitalizadas, de las que 13 están en estado grave con heridas de metralla y quemaduras. Bueno, pues según Pública Euronews, parece ser que se trata, el autor de la masacre, se trata de un kamikaze de Kirguistán. Los medios de transporte en San Petersburgo son los principales objetivos terroristas en Rusia en los últimos años. Así es, en diciembre de 2013 dos suicidas mataron a 34 personas en una estación de tren y un trolebus en Volgogrado. San Petersburgo, con 5 millones de habitantes, es la ciudad que más turistas recibe cada año. Por ello, según los expertos, es el escenario perfecto para cometer un ataque terrorista en términos propagandísticos. Además, en apenas dos meses va a acoger la Copa Confederaciones de Fútbol junto a las sedes de Moscú, Xochitl y Kazán. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado de que por el momento no hay constancia de que haya españoles afectados por el atentado. En todo caso, ha recomendado evitar las zonas afectadas, extremar la precaución y seguir las indicaciones de las autoridades locales. El Consulado de España en San Petersburgo ha habilitado una línea de teléfono para atender a los familiares de españoles que residan o estén en la ciudad rusa. Es el siguiente, más 7, 921-551-3086. La Organización de Estados Americanos, la OEA, ha aprobado por mayoría una declaración que afirma que en Venezuela hay una grave alteración inconstitucional del orden democrático y ha exigido al gobierno de Nicolás Maduro que restaure la plena autoridad de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. En el debate de la resolución no han estado Bolivia, Venezuela y Nicaragua que han denunciado que era una reunión ilegal y un golpe de Estado institucional. El texto ha sido aprobado por mayoría. 17 de los 21 estados presentes en la sala a las tenerse cuatro de ellos República Dominicana Bahamas, Belice y El Salvador. El texto no se ha sometido a votación sino que se ha aprobado por mayoría de los estados presentes según informado el presidente interino del Consejo Permanente el embajador de Honduras Leónidas Rosa Bautista. El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha escenificado su respaldo al presidente egipcio Abdel Fatah Al-Sisi de quien ha dicho que está realizando un trabajo fantástico además de comprometerse a una mayor cooperación militar entre los dos países. Trump se ha reunido con Al-Sisi en el despacho Baal y ha remarcado ante los periodistas que juntos van a luchar contra el terrorismo. Al-Sisi que llegó al poder tras el golpe militar que en julio de 2013 apartó al entonces presidente egipcio el islamista Mohamed Morsi busca con esta visita dejar atrás las tensas relaciones con Estados Unidos que fueron la tónica durante el mandato de Barack Obama. El gobierno de Obama condenó el golpe militar contra Morsi y denunció reiteradamente desde entonces las violaciones de los derechos humanos en Egipto. Trump ha dado un giro a esa postura y ha recalcado que a partir de ahora Egipto tiene en él y en Estados Unidos a un gran amigo y aliado. Una misión de arqueólogos egipcios ha descubierto los restos de una pirámide de la dinastía decimotercera faraónica 1795 a 1650 antes de Cristo que datan de hace unos 3.700 años en una excavación en la necrópolis de Aldashur situada al sur del Cairo. Según el director del departamento de antigüedades egipcio el hallazgo ha sido realizado al norte de la pirámide del rey Seneferu de la cuarta dinastía. La parte descubierta de la pirámide se encuentra en un buen estado de conservación según el jefe de la administración central de Giza y el Cairo al-Has al-Saad que mostró su convencimiento de que la excavación revelará pronto otras partes de la estructura de la zona excavada hasta ahora muestra una zona del interior del mausoleo que consiste en un corredor que desciende hasta el fondo de la pirámide. Son las 8 y 27 minutos de la mañana 7 y 27 en las Islas Canarias punto final pues a nuestro tiempo de información en Buenos Días España nos vamos a publicidad y a la vuelta dará comienzo el tiempo de análisis la tertulia de Buenos Días España hoy con el concurso de Ramón Pí de Borja Gutiérrez alcalde del PP de la localidad madrileña de Brunete de Alicia Rubio y de Alberto Sotiños Los clientes de Parafarmacia Mundo Natural están realmente satisfechos por el asesoramiento profesional que reciben en nuestras tiendas porque encuentran todos los productos recomendados por el doctor Pérez León o cualquier otro que necesiten y porque les ofrecemos muy buenos precios estamos en Alcalá 129 Metro Príncipe de Vergara Fernando el Católico 2 Metro Quevedo por teléfono en el 91 446 0000 91 446 0000 y en Parafarmacia mundonatural.es las 24 horas del día ¿Has pagado plusvalías municipales en los últimos cuatro años? Si has pagado plusvalías municipales por inmuebles herencias o donaciones posiblemente has pagado de más Recupera tu dinero ya Podemos ayudarte a recuperar lo que has pagado de más Llama al 91 411 0000 91 411 0000 o conéctate a QuieroMiPlusvalía.com Cuida tu corazón Cuida tu vida Doctor Tormo El consumo diario de 250 miligramos de ácidos grasos Omega 3 EPA y DHA se recomienda como parte de un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada ya que ayudan a mantener una buena salud cardiovascular Cuore en caja blanca son ácidos grasos Omega 3 con un alto contenido EPA DHA y DPA Laboratorios Anroch Pharma Consultas 91 499 1531 Familia que os quiero contar algo Callaros que quiere decirnos una cosa papá Vamos a cambiar de coche Bien No Mejor todavía Siempre hemos soñado con tener un chalet Mudanza a la vista Pero te quieres callar Que estáis cuchicheando Mamá es papá que nos quiere sorprender Por la carretera de Barcelona el aeropuerto el corredor de Lenares venden ahora unos chalets de 160 metros que me he informado la parcela grande de 250 metros por solo 119.000 euros ¿Nos lo podemos permitir cariño? El precio es una oportunidad y además si queremos nos consiguen la financiación que nos saldrá mucho ¿Pero hay piscina? Sí tienen piscina y zonas verdes es un sitio muy bonito lo que disfrutaríamos allí También al enano le ha gustado la idea ¿Y cuándo lo podemos ver? La empresa es Gestur Se les oye mucho por la radio Cariño si quieres llama tú que te enteras mejor 619-227-007 Después de ponernos el caramelo no os vengáis atrás Se lo voy a decir a mi novio Esta niña todo el día con el novio Qué envidiosa Es que hasta para esto vais a discutir A ver, repíteme el teléfono que voy a llamar 619-227-007 ¡Qué ilusión! 619-227-007 Llama, llama, llama El gato de la mañana La tertulia más mordaz en Radio Inter Dirige Eduardo García Serrano 8 y 31 minutos de la mañana 7 y 31 en las Islas Canarias Si es que acaba usted de incorporarse en este momento a nuestro programa aquí en la Inter del grupo Inter Economía Buenos Días España Sepa que acabamos de finalizar nuestro tiempo de información a las 7 y media y que a partir de ese momento da comienzo nuestro tiempo de análisis La tertulia de Buenos Días España Hoy con el concurso de Alicia Rubio Buenos días, Alicia Buenos días Encantada de estar aquí y poder contar Ahora, después de la presentación te pediremos el parte de situación en el que desempeñas tu función junto con tu marido como director del mismo en la localidad madrileña de Leganés Está también con nosotros Borja Gutiérrez alcalde del Partido Popular de esa bellísima localidad madrileña que es Brunete Háganme caso Háganme caso ahora que empieza el buen tiempo pues vámonos a pasar un sábado sabadete a Brunete ¿Sabes? Mira que pareado Es un pareado recurrente Un pareado recurrente Pasaremos un día fantástico comeremos maravillosamente bien Bueno Daremos una vuelta por ese bellísimo pueblo de Madrid Y si me permiten además ya especialmente invitar a este fin de semana a todos los bueno a todos los visitantes que quieran bueno pues pasar una velada entrañable tenemos la pasión viviente de Brunete donde más de 100 vecinos participan en el Nazareno tanto el viernes como el sábado el viernes 7 de abril a las 10 y en la Plaza Mayor y el sábado 8 de abril a las 9 de la noche bueno pues podrán disfrutar de la pasión como digo bueno pues amateur pero eso sí más de 100 vecinos es el tercer año y bueno pues se llena así que aviso que bueno hay gradas pero que venga la gente con tiempo para poder disfrutar de los últimos vamos los últimos días en la vida de Jesucristo Viernes 7 de abril y sábado 8 de abril Exactamente La pasión viviente bueno pues interpretada por vecinos de Brunete ¿No? Así es Así es Pues un espectáculo verdaderamente impresionante hay muchísimos pueblos en España que los vecinos de la localidad llevan muchísimos años interpretando la pasión de nuestro señor Yo no sé perdone perdone que está usted presentando a la gente Buenos días Usted aquí tiene patente Buenos días No, no Yo no sé si es porque esto es mi infancia pero a mí me parece que o las primeras o las más renombradas pasiones se se son las más bajas interpretadas por pueblos enteros etcétera eran al pie de Monserrat la de Olesa y la de Esparraguera ¿No les suenan a ustedes la pasión de Olesa o la pasión de Esparraguera? Por supuesto Porque yo recuerdo que eso eso sí que era formaba parte del calendario de todos los catalanes sin distinción de nada es decir todo el mundo sabía y apreciaba conocía y apreciaba las pasiones que se de Olesa y Esparraguera de Olesa y de Esparraguera que son dos pueblos que están al pie de la montaña de Monserrat se siguen celebrando por supuesto supongo que sí claro a pesar de la cup es que cuando cuando yo era niño ya eran muy antiguas no sé tendría que mirarlo ahora tendría que mirarlo ahora que ya tenemos la cosa internautica este tipo de cosas para estos saberes inútiles que son saberes ¿Desde cuándo? ¿Quién fue? a mí a mí solo solo me mejora el hecho de saber desde cuándo se están representando la pasión de Cristo en estos pueblos son saberes inútiles está muy bien pero Don Ramón es obligado preguntarle por su muñeca no la muñeca está bien la muñeca es la mano la que estaba la que estaba mal pero como no me duele nada yo me figuro que se debe estar soldando el huesecito este del carpo si no duele buena señal eso es Don Ramón acabo de mirar el dolor es un chivato muy bueno acabo de mirar efectivamente se sigue representando la esparaguera eso sí a 22 euros la entrada general sí claro es que hay puñaladas por ir sí 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 la pasión es entrar bueno muy buena debe ser Don Alberto Sotillo viva España viva España ¿cómo estamos querido Alberto? muy a gusto muy pleno muy todo me parece estupendo muy bien entre pasiones me veo muy moreno es que es que hace sol hay que recordar que hubo un melodrama una película española después de la guerra que se llamaba El Judas eso como presentación era sobre la pasión de Esparraguera o de Olesa no me acuerdo creo que era la Esparraguera que era uno que representaba al Judas y que luego en su vida pues tenía que traicionar a no sé qué en Joker me ha presentado a mí y ha dicho hombre lo del Judas la vez ha sido de inmediato Alberto quédate tranquilo que no lo hemos asociado casualidades de la vida no te des por aludido no da puntada sin hilo este Ramón vayan a verlo ahora que habla usted Alberto no te des por aludido yo lo hice de que Don Alberto Sotillos es un socialista perfectamente decente que no siga que entonces era apelativo el Judas de verdad era Figo Figo era el Judas Figo era una persona con visión de futuro bueno según de qué grada se mire desde qué grada se mire fue peor Luis Enrique que ahora renuncia a ver ha hablado nunca bien del Madrid Luis Enrique es una cosa tremenda ha sido peor pobre Luis Enrique se le ha olvidado hay gente que toma buenas decisiones y otras que toman otras bueno doña Alicia doña Alicia Rubio profesora de instituto autora de ese libro que le está costando un auténtico calvario personal cuando nos prohibieron ser mujeres ellos persiguieron por ser hombres libro que le está costando como digo un calvario personal que le ha llevado hasta la presión en el mismo instituto donde da clase fuera del instituto y dentro del instituto fuera del instituto los papás movilizados por Podemos en Leganés y dentro del instituto pues el claustro de profesores que la están persiguiendo la están acosando por pensar como piensa escribir como escribe y lo que escribe y por no pertenecer a la pomada de lo políticamente correcto y los dogmas establecidos por la ideología de género el lobby gay etcétera parte de situación ¿cómo estás? bueno pues mejorable porque verdaderamente esto desgasta desgasta muchísimo yo vuelvo a decir lo mismo bueno aparte hay que reconocer que es una pequeña parte del claustro no sé cuántos padres y desde luego lo más triste la manipulación de los alumnos y meterlos en danza en toda esta en toda esta historia y el miedo y bueno y el miedo y la difamación y que digan el miedo que tienen muchos profesores a ser excluidos de la pomada eso que decía usted sí el miedo sí porque realmente eso o sea a mí se me hizo un linchamiento en un claustro que era para otras cosas y se me exigió dimitir y pedir perdón y yo ni dimití ni pedí perdón mientras fuera se organizaba una tangana de mucho cuidado una cacerolada dirigida por Podemos como se vio en la que los chavales eran manipulados incluso se traía chavales de otros centros que hay bronca en este instituto a la venga a todos o sea una auténtica vergüenza que eso no puede un claustro funcionar con normalidad supongo que allí habría gente asustada de lo que estaba pasando sin saber que pasaba sin embargo había dentro otros que lo sabían perfectamente entonces esas mismas personas que han pedido ahora ahora mi cese porque además yo no dimití ahora se ha pedido mi cese y lo que en un principio era a mí en ese claustro se me acusó de muchas cosas pero ahora resulta que claro si justifican el cese van a decir que soy mala jefa de estudios y resulta que yo era buena jefa de estudios y buena profesora hasta que he escrito el libro que me he vuelto muy mala y el problema es que la es decir la purga estalinista sigue y ahora han pedido mañana se va a celebrar un claustro espero espero y ruego encarecidamente a Podemos que se abstenga de hacer otra cacerolada en la que se pide la revocación de mi marido causas ninguna es un extraordinario profesional no tiene ni una sola queja y sin embargo una parte pequeña del claustro para seguir con la purga y con el castigo ha pedido haber un claustro para hablar sobre la revocación de un director cuyo único delito ha sido acompañar a su mujer a un debate de libertad de expresión y que se le viera en la tele incluso ha habido algún profesor o algunos que han tenido la desfachate de decir es que no tenía que haber ido y digo como que mi marido no tenía que haber venido conmigo y eso quien lo manda es decir esto es ridículo y la otra parte del parte es que por segunda vez se me deniega a última hora es decir el mismo día una biblioteca nacional de titularidad autonómica de la comunidad de Castilla-La Mancha en manos del PSOE la primera vez fue en Toledo dijeron que iban a hacer a última hora un acto que se vio además fue la gente y sacó fotos de las puertas cerradas allí no había ningún acto simplemente era de negar y esta vez resulta que me lo niegan porque dicen que no que el libro no porque si es machista si es homófobo que no lo han leído ni nada o por lo que vaya a decir y que lo que tengo es que ir a un debate o sea me niegan la presentación y pretenden que yo vaya a un debate entonces yo estoy esperando que a Otegi le nieguen salas y le hagan tener debates con sus víctimas que al sinvergüenza este que van a soltar ahora si se le ocurre hacer una charla que por favor tenga debates debates con sus víctimas también pido que Cucurul por favor no se le deje ni una sola sala pública para decir sus mentiras manifiestas y por favor debata con Pío Moa que es lo que tiene que hacer para salir trasquilado pero definitivamente entonces ¿qué es esto? o sea yo acuso de prevaricación de salas públicas a la Junta de Castilla-La Mancha y exijo que me enseñen en el libro esas partes tan peligrosas que son como para impedir en una democracia que se digan ya hemos llegado al absurdo de tal manera que es que yo ya estoy hasta los mismísimos pelos del gorro o sea harta 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 porque esto es una vergüenza no se ría usted señor Sotillos no me río por culpa del señor alcalde a mí no me metan estos líos bueno esto es una vergüenza lo del martes pasado lo del que viene y lo del que vendrá aquí cuentas con con nuestro apoyo porque además para los oyentes que estén ligeramente despistados los mismos que están atacando a Alicia Rubio contra su libertad de expresión su libertad intelectual su libertad de cátedra y su libertad de escribir lo que crea que debe escribir esos mismos que la están atacando y que piden que le pongan mordaza que la echen a ella y a su marido esos mismos son los que están defendiendo a Casandra tienen tienen la a Casandra la tuitera tienen la oportunidad tienen la oportunidad de de si efectivamente es tan nocivo y tan pernicioso este libro tienen la oportunidad porque existe en este país todavía existe un código penal entonces si este libro es tan nocivo y tan pernicioso no tienen más que conseguir que un juez lo aprecie así y ordene la recogida del secuestro el secuestro del libro no des ideas Ramón no des ideas no van a encontrar nada realmente vamos a ver vamos a ver aquí cuantas más gente podrida asome la cabeza mejor si es cierto es que está siendo aquí se está retratando todo el mundo y si un juez hace eso tendrá que explicar por qué por qué si 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 no explica por qué es porque es otro podrido y al final si el número de podridos es masa crítica entonces tendremos razón los que decimos que tenemos exactamente lo que nos merecemos en honor a esta libertad que aquí se goza yo yo considero que ese libro es absolutamente homófobo y machista yo lo considero plenamente no quiero decir que uno que crea que debe ser retirado y no al revés todo el mundo tiene derecho a escribir lo que quiera a pesar de que algunas de las partes a mí me parecen realmente ofensivas una de las partes igual el que lo de las bonobas lo de los bonobos lo de los bonobos lo he ha sido en numerosas ocasiones no es caso digo en defensa de la libertad mía y de muchas personas pero no es cierto que no sea me parece bien es la oportunidad de ir al juzgado de guardia no porque no no tengo la necesidad de ir al juzgado de guardia yo no quiero que esas ideas se prohíban yo quiero que esas ideas se rebatan yo creo que es la diferencia yo no tengo ningún problema de hablar aquí con Alicia de lo que pone en ese libro entonces como sé como sé que es fácilmente rebatible pues es posible plantearlo aquí lo que me estresa o sea lo que no me tengo que escudar es que señor juez no me gusta lo que pone quítelo otra cosa es que efectivamente hay gente que se pueda sentir ofendida es verdad que hay muchas mujeres en situaciones de maltrato que leyendo ese libro pueden decir ah bueno pues en realidad que me insulte que me controlo que no es un maltrato es un uso habitual entonces yo creo que eso sí es peligroso eso es mentira lo que estás diciendo no es verdad ya te has explicado vamos a ver bien entonces tú estás en la posición del señor Voltaire cuando decía aquello de aborrezco lo que usted dice pero daría mi vida para no sé si daría mi vida pero para defender su libertad de expresión un esfuerzo haría que lo pudiera seguir diciendo bien pues una vez dicho que le parece un libro homófobo diga unas palabritas poniendo en su sitio a los que la están maltratando de esta manera ya está dicho unas palabritas hombre ya está dicho sí sí ya está dicho repítalo otra vez yo lo repito mil veces está pleno sumo a la petición está plenamente dicho sumo a la petición y además permites personalmente le dije a Alicia que creo que no debería de emitir yo se lo dije a ella no debería de emitir porque quiero decir si alguna vez en clase hubieras hecho o dicho algo de lo que pone en ese libro sí habría motivo si hubiera habido alguna queja previa si habría motivo hombre pues si estás intentando decir esas cosas a los niños se me preocuparía pero como sé como sé que Alicia no mezcla su profesión con sus pensamientos ideologías en parte yo solo lo respeto porque son dos cosas absolutamente diferentes y dado que no ha tenido Alicia que sepamos ninguna queja previa y todo se debe a que ha decidido escribir el libro que ha decidido escribir y presentarlo no es absolutamente correcto ni tiene sentido que deba dejar su cargo ni su responsabilidad ni ella ni mucho menos su marido evidentemente por haber escrito lo que ha escrito otra cosa es que aquí se la puede decir que barbaridad de libro pero luego usted va a su instituto y enseña lo que enseña para mí lo es respetando respetando lo que dices para que veas le ha salido una defensa que la manda al hoyo otra vez está muy bien esta defensa es que el libro es una barbaridad pero que tiene derecho a decirlo sí para que veas la suficiencia moral me pone contento maduro no oh oh exacto la suficiencia moral que impone la izquierda radical de este país lo decía antes Eduardo con el tema de Casandra que ahí son todo para bienes para una señora que lo que tiene es un problema mental lógicamente porque no es normal que una persona con 22 años se exprese con ese odio pero fíjate nosotros en el pleno de Brunete de manera tradicional en los últimos 15 años antes de comenzar el pleno se guarda un minuto de silencio por las víctimas por los fallecidos en Brunete del último pleno y por las víctimas de violencia de género bueno pues en los últimos en el último pleno los señores de Podemos me hicieron un escrache a su manera y es que se levantaron antes del minuto de silencio y se fueron y luego entraron y luego entraron que estuve a punto de cerrarle las puertas porque si uno se levanta del pleno sin mi permiso lo que ya no puedes volver a entrar pero bueno entraron y el argumentario es que si yo había permitido que en Brunete un libro del tipo del que se había presentado por parte de Alicia se presentara yo no estaba a favor de las víctimas de violencia de género y por tanto durante todos los plenos iban a hacer esa especie de escrache entrecomillado levantándose sin mi permiso y volvieron a entrar ya les aseguro y les aviso desde aquí que si lo vuelven a hacer estoy en el mismo derecho de decir que cierren las puertas y que no vuelvan a entrar y que no vuelvan a entrar porque eso no es una falta de respeto al señor alcalde ni a los ni tan siquiera los concejales es una falta de respeto al pueblo porque esa suficiencia moral que es la que impera y está actualmente tratando de imponerse en todos los ámbitos de nuestra sociedad es la que desde luego nos deja ciegos pero eso no es una insuficiencia o sea no es una insuficiencia de muchas cosas no es una insuficiencia moral de nada no creo que tú no condenes por ejemplo todos los evidentemente ahora que no tienen apuestos por la libertad de expresión y esta señora puede presentar ese lo que no tiene que ver es que el libro sea otra cosa y respecto a lo de Casalda el libro dice claramente perdona un segundo no perdona un segundo el libro dice claramente que existen un montón de denuncias que no son verdaderas ya males falsas que ni siquiera que son sobreseídas o que incluso sale absuelto el acusado por lo tanto es inocente y que se está detrayendo cantidad de fondos públicos para todos esos para ese porcentaje de más de un 80% de denuncias que son o inocente el tal acusado o sobreseídas por lo tanto las verdaderas víctimas están quedándose sin recursos a raíz precisamente de este negocio de denuncias falsas y eso es una verdad como un piano porque todo el mundo conocemos incluido el otro día lo contaba lo contaba don Eduardo personas a las que les está pasando entonces negar la realidad o sea aquí la cuestión consiste en que el libro dice mire esto es lo que ven mis propios ojos y aparece mucha gente que dice no 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 tú tienes que poner y creerte lo que yo te diga no lo que ven tus propios ojos tú pon lo que quieras pero yo tengo el derecho a decir que es mentira o sea y que las causas archivadas no significa que sea inocente nadie significa que no hay pruebas suficientes o sea que no hay presunción de inocencia claro que la hay pero no me digas que es una denuncia falsa pero por favor vamos a ver toda persona inocente por supuesto tendrás que reconocer Alicia que es una manipulación decir que las denuncias archivadas por falta de pruebas son denuncias falsas pues son denuncias que ni siquiera llegan al juez que no hay ni datos que es una señora que dice pero por favor si eso lo pones como cierto en el libro pues estás manipulando en el libro que tienes derecho a manipular sí pero yo tengo derecho a decir que es una manipulación muy bien vamos a ver ningún problema de la misma manera que tengo derecho a decir que por favor si usted es una niña de 16 años y su novio le controla el móvil que por mucho que le diga Alicia que es una práctica normal de las relaciones no es normal vamos a ver yo no he dicho que sea normal que es que estás mintiendo si pones literalmente que se amplía el concepto de maltrato a cosas tan laxas como mirar un móvil vamos a ver exacto o sea bueno pues para mí eso la fiscalización del móvil es un maltrato bueno pues es un maltrato ellas a ellos pues es un maltrato y no se debe permitir ni tolerar y si Alicia lo normalista es peligroso y los machismos para que ustedes se den cuenta de la manipulación de la izquierda respecto a pensar libremente y a decir lo que realmente se está haciendo con la violencia de género la violencia de género es un negocio y una estafa de proporciones oceánicas y millones de personas lo están descubriendo y yo estoy hasta el mismísimo pelo de que por decir la verdad haya gente que diga que eso es no ayudar a las víctimas cuando lo que no ayuda a las víctimas es la cantidad de dinero público que se está gastando en toda esta mentira en todas esas denuncias en todas esas personas inocentes a las que luego además se dice hombre es que han sido inocentes pero siguen siendo culpables lo que pasa es que no se ha aprobado o simplemente la denuncia es tan ridícula tan ridícula que ni siquiera se puede sustentar delante de uno pero tenemos derecho tenemos derecho a decir la verdad y tenemos derecho a decir si eso es machismo es que tú tienes un concepto de machismo absolutamente absolutamente desquiciado pues saca un autobús que ponga Sotillos estás engañado eso no te estás engañado Sotillos mientes no es que no es una desproporción descomunal no vamos a ver puede haber alguna de tu novia está mal por supuesto que está mal que tu novia controle tu móvil también está mal pero en esa época de la vida que es la adolescencia empujones esa catarata insultos que un chico controle el móvil de su novia y viceversa es lo normal ¿pones insultos en tu libro? pero bueno lo siento Alicia es que me lo he leído no no yo pongo el control del móvil insultar a tu pareja no es un erróneo una errónea ampliación del término de maltrato vamos a ver llamar a alguien es un insulto ustedes ustedes están esto es una locura están enzarzados en una discusión exactamente en el menos indicado de los territorios que es hablando por la radio es decir los datos no no mire don Alberto preparados don Alberto no por muy preparado que esté un oyente tiene que tener el libro delante para seguirles a ustedes porque los datos no se discuten los datos se comprueban claro pues eso es lo que yo hago no 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 y rebatirlos usted dice no usted dice quiere usted atender a lo que digo es que me he leído el libro fíjese atiéndame usted dice que se lo ha leído yo me lo creo lo que no puede hacer es andar discutiendo sobre los contenidos del libro cuando a usted no se le ve el libro no se ve la gente no lo tiene delante no no puedo rebatir el libro a Alicia hasta que no haya leído los 46 millones de españoles no 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 usted puede decir lo que le parece el libro ya lo ha dicho ha dicho ha dicho que que doña Alicia está en su perfecto derecho de seguirlo diciendo aunque usted no lo comparta y los que se van de rositas aquí son los que le están maltratando a doña Alicia la están maltratando de una manera absolutamente intolerable que pone a los gobernantes del 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 ayuntamiento de Madrid y a los gobernantes de la comunidad autónoma de Madrid y a los encargados de cumplir y hacer cumplir las leyes en este país los está poniendo en la picota porque es una vergüenza que todas estas cosas que se hacen a esta mujer salgan gratis eso es una vergüenza esto es banana pura nos están bananizando la vida colectiva y la vida pública y esto yo tenía ganas de oírselo decir a usted y usted no lo dice en tantas ocasiones usted dice me gusta Maduro no, no me gusta Maduro mire usted esta clase de descalificaciones es en televisión lo he dicho en radio y lo he dicho personalmente una y otra vez yo me creo yo me creo que tal está fatal hacer un escracha Alicia ya está pero vamos a ver señor Sotillos lo repito otra vez pero es que quiere usted que haga algo que es una buena forma de que no no rebata los argumentos entonces se está usted podemizando porque yo trato de rebatir los argumentos y usted quiere ir al escrache entonces quiere que haga un escrache del escrache y yo no creo que haya que hacer escraches hay que ir al debate de ideas 24.000 millones de euros después y tenemos las mismas muertas por violencia de género 24.000 millones de euros después me quieres decir donde ha ido todos esos millones ya te lo digo yo al lobby sí señor a un montón de gente y seguimos con las mismas muertas y soy yo la machista y tú no te quejas de todo el dinero público gastado en nada es que tú niegas que todo el dinero público sea útil en vez de decir yo niego que el dinero público se haya usado bien deberíamos controlar algunas de las partidas para ver exactamente dónde va se debería fiscalizar y gestionar bien en cambio tu respuesta es es todo para los lobbies de presión y así es claro eso es una generalización tan falsa no hay un solo euro que haya ido bien empleado ni uno solo hombre pues si de 24.000 millones ha ido 500.000 euros es un poco penoso bueno ya vamos mejorando entonces no es que todo incluso en el peor de los casos de Alicia Rubio si no se ha conseguido ni una sola mujer menos si la muerte de mujeres no tiene nada que ver con la inversión porque las veces que menos dinero público se ha invertido en todo este tinglao ha sido cuando menos mujeres muertas ha habido no existe una correlación directa ni para una ni para la otra pero es cierto que hacen falta jueces rápidos este año que no ha habido Estado hemos tenido y que no ha habido todo el machaque 42 mujeres muertas el pico mínimo en muchísimos años porque no hay gobierno porque no se han movido los presupuestos no ha habido querido Alberto es toda una vergüenza a publicidad pero sociología pura con relaciones estadísticas informativamente a San Petersburgo me gustaría simplemente que contestases porque tú querías hablar de Casandra si no es altamente sospechoso querido Watson Sotillos a ver dónde vamos a parar que los mismos exactamente los mismos que están defendiendo a capa y espada a Casandra con sus tweets cargados de un odio venenoso que esos mismos que defienden el derecho a la libertad de expresión de Casandra el derecho al humor que es la capa del humor todo vale todo vale o sea tú puedes decir la mayor atrocidad del mundo que en cuanto haya alguien que salga en tu defensa diciendo bueno es que lo dicen tono con ánimo yocandi bueno pues no pasa nada que esos mismos esos mismos que defienden a Casandra sean los que están tratando de crucificar a Alicia Rubio bueno porque no defienden con la misma intensidad la libertad de expresión de Alicia Rubio primero si Alicia Rubio he dicho es que es un libro de humor primero lo entenderíamos todos más solo con el humor vale todos diríamos solo con el humor vale y entonces lo entenderíamos pero hay otra parte no sé si son exactamente los mismos déjame déjame lo de Casandra y el humor a ver lo de Casandra la defensa de Casandra es precisamente por las reacciones es decir no es exactamente Casandra sino que pongas un año de cárcel una serie de medidas yo lo escribí y simplemente quería leerlo avanti está todo tan mal que quien merece ser defendido suele ser aquel o aquella que en cualquier otra situación merecería nuestro reproche es decir en cualquier otra situación no podríamos decir nada favorable de alguien que escribe las cosas que escriba aunque lo hiciera con 15 años pero claro si esa persona que ha escrito esa cosa con 15 años se la trata de meter en la cárcel se la pone un año mentiros no algunas de las cosas las cosas del odio a los niños no sé qué era con Cifuentes Cifuentes Murete y todas las cosas según ella era con 15 años me da lo mismo pero esas cosas que son de absoluto reproche y para decirle esto es una barbaridad claro si le vas a decir bueno pues por eso te pido dos años de cárcel pues cuando dices pues mire no una cosa es una barbaridad y que usted como mucho le hago un follow la dejo de seguir y otra cosa es pedir años de cárcel entonces no se trata de una defensa de que bien lo haces Casandra sino no mira lo que no voy a hacer es tolerar un apedreamiento físico exagerado pues a mi me parece fenomenal que se cercene esa supuesta libertad de expresión que lo único que hace es caer en el insulto es literal y la vejación continua las redes sociales sirven para eso sirven para otras cosas ¿tú crees que merece dos años de cárcel? no merece bastantes cosas más merece bastantes cosas sí 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 no de cárcel sino merece otra serie de cosas como es una exageración merece que esta señora desde luego no vaya a ser nunca profesora que es lo que ella quiere ser profesora porque yo desde luego me marcho de país y esta señora puede educar a niños pequeños ¿pero por qué? porque fuera de clase dice cosas que no te gustan no porque simplemente no está bien porque no está bien mentalmente no está bien de la cabeza no está bien de la cabeza esta señora pero igual la clase es buena sí buenísima una persona que oye perdona para educar a los niños los maestros no solamente necesitan conocimientos sino necesitan uno psicología y dos saberlos transmitir y esta señora desde luego pues yo creo que Alicia lo tiene a pesar de lo que escribe vas a comparar yo no pongo absolutamente ni un solo insulto ni una sola difamación ni un solo nada bueno lo de los bonobos está muy cerca nos tenemos que ir a publicidad no os ríais roza no roza nada un poquito sí nos tenemos que ir a publicidad yo no sé si es el chimpancio bonobo pero antes de hacerlo a mí me gustaría recordarte Alberto hay un vídeo hace tres años en la televisión argentina se produjo la siguiente situación una publicación argentina estilo al jueves español o al charlietto francés publicó en portada la dirige una mujer esta publicación publicó en portada una foto del papa al que llamaban literalmente en esta publicación argentina como el jueves y como charlietto llamaban a su santidad el papa francisco le llamaban perdón por la expresión políticamente incorrecta pero cito literalmente le llamaban maricón no putazo era putazo putazo que creo que traducido es lo equivalente a lo que yo acabo de decir en castellano viejo bueno pues fueron a la televisión a un programa de noche y el presentador católico tenía a la directora de esta revista y ella dijo bueno es que esto es una cosa de humor tal en fin al papa siempre que nos dirijamos hacia él con humor pues se le puede llamar de todo y tal y entonces el presentador muy serio se dirigió a esta directora y la empezó a llamar de todo de todo muy serio de todo utilizando el mismo lenguaje que la revista a ella personalmente hasta tal punto que esta señora le dio un golpe en la mesa esto es indignante usted no me puede hacer esto es una vergüenza yo soy una mujer señora se lo estoy diciendo con todo el humor del mundo con todo el humor del mundo porque se enfada usted porque el papa y los católicos tenemos que aguantar que ustedes le llamen putazo en portada y usted es incapaz de aguantar que yo le llame lo mismo o equivalente a usted con el mismo sentido del humor porque se enfada usted bueno pues eso es lo que hay eso es lo que hay publicidad y a la vuelta nos vamos a San Petersburgo de las muchas canciones italianas del siglo XX que conquistaron a medio mundo quizá sea esta la más conocida bueno todo el mundo la conoce como volare pero en realidad su nombre es nel blue di pinto di blue en el cielo pintado de azul y con ella Domenico Moduño ganó el festival de San Remo y representó a Italia en Eurovisión un auténtico genio Domenico Moduño cantante compositor guitarrista actor nos dejó hace ya algunos años pero su legado musical es inmortal como inmortales son las canciones de la colección que traemos hoy se llama grandes éxitos franceses e italianos una colección que estará disponible durante muy pocos días la pueden conseguir en la web musicadesiempre.com o llamando al teléfono 902 29 10 29 aprovechen y pídanla porque esta colección tiene canciones preciosas bueno que bonito es esto es Marie Lafoguette cantando y volvamos al amor bueno pues todas estas canciones les esperan en el 902 29 10 29 y además salen a un precio buenísimo tres discos 60 canciones por solo 33 euros más gastos de envío pero es que además hoy viene con dos regalos una pulsera de perlas de dos vueltas muy bonita y amigos escuchen bien los 50 primeros oyentes que hagan su pedido se llevarán los pendientes de perlas a juego recuerde que solo estará disponible en muy poquitos días en musicadesiempre.com y en el teléfono 902 29 10 29 Hace cuánto que no te emocionas ha llegado el momento te toca descubrir Ávila tu provincia te toca envolverte en nuestros paisajes tus paisajes te toca vivir nuestro patrimonio tu patrimonio te toca saborear nuestra cocina tu cocina te toca emocionarte porque Ávila te toca descárgate nuestra nueva app en turismoavila.com Diputación de Ávila ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con INCOS le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro no espere más y llame a INCOS 91 032 69 47 91 032 69 47 Escuchas Radio Inter Atención, atención recupere su dinero invertido en preferente subordinadas bonos y cláusulas a suelo sin coste alguno con GEAM abogados No espere más y llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados Recuerde GEAM con J 91 457 60 96 El mundo está cambiando El mundo está cambiando y a una velocidad de vértigo lo que sucede en un lugar inevitablemente afecta al resto Más que nunca hoy es una necesidad entender qué está pasando El historiador Fernando Paz nos lo irá desvelando a lo largo del próximo ciclo de historia del mundo actual desde la Primera Guerra Mundial a nuestros días la Europa del Brexit Putin y Trump No espere más y reserve su plazo en el 91 616 24 64 o escríbanos a club arroba intereconomía punto e u El gato de la mañana la tertulia más mordaz en Radio Inter en Radio Inter Bueno, estábamos hablando en la sobremesa de la publicidad y evidentemente nuestro queridísimo Miguel Bardera se ha hecho muy bien en darnos micrófono para que en fin la gente vea que la tertulia sigue viva ¿eh? nos quedamos con pobres legisias cuando está la publicidad sonando bendita sea Bueno, nos tenemos que ir a San Petersburgo ayer se produjo un atentado según la fiscalía rusa y no hay reivindicación de momento por parte de nadie pero vamos a ver si anda como un pato nada como un pato vuela como un pato y hace cua como un pato pues lo más probable es que sea un pato ¿eh? Bueno, se produjo un atentado ya digo que la fiscalía rusa ya ha dicho que es un atentado terrorista sin paternidad de momento adjudicada en el metro de San Petersburgo 11 muertos más de 50 heridos Putin estaba el presidente ruso estaba en la ciudad para mantener un encuentro bilateral con el presidente de Bielorrusia república ex soviética que permanece en la federación rusa y la respuesta de Putin bueno pues fíjense ustedes el verbo que empleó Putin desataremos la respuesta que merecen esto que dijo el presidente ruso respecto de lo que espera a los autores de dicho atentado en el momento en que sean capturados además Putin transmite esa sensación de que lo cumplirá él mismo la amenaza o sea que irá él con pistola en mano y lo hará no lo digo que Putin tiene esa tiene esa parte en el caso de Rusia sí que es verdad que soy incapaz de por mucho que ande como un pato haga cua y nada porque hay que reconocer que las cosas en Rusia no es que vayan despacio es que tienen o sea un sinfín de posibilidades que lo mismo o sea pueden ser tantas personas o sea pueden ser tantos grupos pero el modus operandi es bastante similar pero es que estamos hablando de ruso metralla no lo sabremos nunca hay casos ya de aviones que se caen y tardamos 5 años en saber quién carajo la tiraba ese avión y luego resulta que era muy obvio entonces yo la verdad es que el caso de Rusia soy incapaz de decir pues no mire esto tiene toda la pinta pues sinceramente el secretismo en torno a esa nación lo que pasa dentro de esa nación y cómo Putin dirige esa nación es absolutamente no hermético sino prácticamente surrealista entonces pues mire yo sinceramente no soy capaz de decir nada en cualquier caso es desastroso y la reacción de Putin pues es la que obviamente siempre ha sido nunca ha sido una persona moderada y políticamente correcta entre comillas lo único que aporta y la única capacidad necesaria para dirigir esa pedazo de nación es ser un tío como Putin es decir a mí usted no me toca Rusia porque Rusia le toca a usted entonces pues es previsible ahora hay que reconocer que desde el comunismo desde el comunismo es bastante más sabemos bastante más de Rusia porque cuando Rusia era comunista no salía nada ahora sale más no sale nada no sale nada cuando estaba el telón de acero es que hay que reconocer sobre todo el comunismo siempre es peor pero estamos en 2017 a la reacción de Putin o no que bueno pues evidentemente agrede en tu país es normal que bueno en estos momentos tenga esa reacción lo que sí es cierto es que una vez más este nuevo terrorismo sea quien haya sido el que haya perpetrado este crimen desde luego genera pues un espacio para los ciudadanos absolutamente vacío porque ten en cuenta que esto ha sucedido en el metro ha sucedido además con señores aparentemente que dejaban un maletín también en los trenes afortunadamente el maquinista pues continuó con el convoy y se pudieron efectivamente fue una reacción muy positiva a pesar de que evidentemente la situación era muy crítica yo creo que en estos momentos más que nunca es cuando tenemos que una vez más valorar el esfuerzo valorar las detenciones por ejemplo que se hacen en España y jairistas porque este nuevo terrorismo es muy difícil de paliar es muy difícil de detectar es muy difícil de parar puesto que son gente capaces no ha sido este caso pero son bueno suponemos que no son gente capaces de bueno pues de vincular su propia vida al atentado con tal de que bueno pues genere una onda expansiva importante por eso digo que bueno en estos momentos ya lo dijimos aquí en otras ocasiones pero yo creo que es cierto a pesar de que hay que mantener la tranquilidad sobre todo en España estamos seguros nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad son gente experimentada naturalmente desgraciadamente por la experiencia que tenemos con el terrorismo de Tarra de más de 800 muertos 900 muertos 400 todavía casi 400 casos sin resolver aprovecho para decirlo pero sin resolver la autoría pero sí que es cierto que bueno en cualquier caso tenemos que estar todos sobre aviso España creo que mantiene habitualmente la alerta 4 que gracias a esa alerta 4 bueno pues ha podido detener más de 200 hijedistas como decía al principio y que bueno vemos que además independientemente de lo que sea el modus operandi es muy similar tenemos metralla que esa metralla lo que agrede directamente al ser humano además con una onda expansiva importantísima multiplica el efecto devastador multiplica con creces el efecto devastador y bueno pues de verdad que los ciudadanos lo que tenemos que tener es la certeza de que bueno tenemos las fuerzas cuerpo de seguridad pero eso no quiere decir que no debamos tomar precauciones puesto que como vemos esto puede ocurrir en cualquier punto en cualquier sitio y sobre todo además en las horas y en los puntos con que bueno pues más populosos como ocurría en este caso se produce dos semanas después del atentado de Londres efectivamente 24 horas después del fallido y abortado atentado de Amberes que repetía la pauta del de Londres con lo cual Rusia además está inmersa con todas las bendiciones de la ONU en la guerra de Siria contra el Estado Islámico con todas las bendiciones de Naciones Unidas está interviendo es bueno pues la que lleva la batuta en cuanto a a las acciones militares fundamentalmente aéreas contra el Estado Islámico en Siria y bueno ahí está no parece que parece lo que parece pero vamos en cualquier otro lado lo sería y en Rusia lo puede ser pero vamos que una desconfianza no 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 digo que no no es una desconfianza de Vladimir digo que digamos que los enemigos los enemigos de Rusia son muchos y plurales en alguna otra ocasión los atentados que se han producido en Rusia han sido producto de sus conflictos internos vamos a decirlo así pero bueno esto tiene toda la sensación de que como ha sido y de la manera que ha sido puede haber sido perfectamente un ataque terrorista sobre todo por lo que decía Eduardo ahora mismo no pero terrorista por parte islamista dice porque bueno entre otras cosas ellos están involucrados activamente en Siria y que bueno pues sí y yo espero y confío que aunque el señor Sotillos no tenga fe en ello yo espero y confío que se determine la autoría que el pueblo ruso aunque esté relacionado con su intervención en Siria sea valiente que lo será y diga bueno pues muy bien nosotros seguimos nuestra política al margen de todo esto y desde luego que a las víctimas se les trate con el respeto en fin y su recuerdo se respete como debe hacer cualquier país que se precie a sí mismo y esto lo digo Juan para que lo entiendas Pedro Don Ramón lo digo Juan para que lo entiendas Pedro bueno yo a mí me pasa una cosa parecida a la que le pasa a don Alberto cada vez que me acerco a Rusia es cuando me pasa experimento la misma sensación de no saber qué terreno piso cuando cuando hablo por ejemplo con gente de los servicios secretos de algún país incluido el nuestro cuando hablas con esta gente llega un momento en el que no sabes si te están protegiendo o te están espiando o te están deteniendo o qué están haciendo contigo y entonces pierdes pie yo hace años que vi hubo unos años hace 25 entre 25 y 30 años que proliferaron libros que por lo visto se vendían bien era un filón que una serie de queridos colegas nuestros pues explotaron hablando de los servicios secretos y del CSID entonces luego el CNI y luego tal y estas cosas yo me acerqué un poco a este mundo y salí por piernas porque la era tan inevitable la sensación de no saber dónde te estabas metiendo y de no saber y de porque claro por su misma naturaleza los servicios secretos se caracterizan se caracterizan porque hacen de la impostura y de la simulación y de la mentira una herramienta habitual de trabajo es lógico esto entra dentro de su misma naturaleza los servicios secretos y entonces está uno indefenso y por lo tanto ahora me dice ¿qué opina usted del atentado de tal? pues que puedo decir unas cuantas obviedades pero no voy a añadir nada no voy a añadir nada estamos sin los mimbres indispensables para poder hacer un cesto aunque sea pequeñito no sé qué decir salvo que esto es un un horror y que tal y bla 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 salvo bla 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 no se me ocurre nada pero es que eso me pasa porque Putin ¿dónde se ha hecho Putin? en los servicios secretos coronel del Cajero en los servicios secretos y esta es una impronta que tiene y que se le ve a simple vista y por lo tanto yo cuanto más lejos de Putin mejor claro usted querría negociar algo con Putin cara a cara no tiene a coronel del KGB si cede los yacimientos de Gasi bien es verdad bien es verdad bien es verdad que la Rusia soviética la Rusia soviética en las cosas de comer en las cosas nucleares de la guerra fría mantuvo la cabeza fría cierto yo no repito suelo repetir una cosa de Leonidas Brezhnev que dijo si no ha estallado la tercera guerra mundial es porque en el Kremlin y en la Casa Blanca hay hay unas pocas personas con la cabeza fría y eso es verdad y en en las cosas de comer gordas y de verdad normalmente era bastante confiable en la Rusia soviética a pesar de todo en algunas cosas en otras no claro y había que partir de la base de que la Rusia soviética era exactamente igual que la Rusia zarista y la Rusia democrática entre comillas de hoy es exactamente igual que la Rusia soviética y que la Rusia zarista o sea imperialista en cuanto puede arañar un palmo de terreno lo arañan siempre toda la vida desde la fundación del país cuya primera capital fue Kiev y son el país más extenso del planeta claro gigantesco enorme inabarcable claro así es pero 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 claro pero yo personalmente cuando me dicen en juicio usted esto no sé ¿por qué? porque yo para emitir un juicio necesito unos datos y no me fío de los datos que se ven y yo no sé por qué es inevitable la sensación de que te están ocultando cosas si en el caso de Rusia además es eso es permanente es permanente es digamos una cobardía informativa yo no me atrevo a asegurar nada nunca que tenga que ver con Rusia decía Ramón de la parte de las mentes frías yo creo que entre comillas es la parte positiva que no es lo mismo decir anda que si yo tuviera el voto nuclear una cosa es el anda que a tenerlo bueno ya es que lo tengo entonces por eso a algunos nos asusta Trump porque una cosa es anda que si lo tuviera bueno claro es que lo que pasa con Trump es que es imprevisible pero Trump felizmente tiene suficientes mecanismos de neutralización de hecho ya lo estamos viendo ya lo estamos viendo sobre todo tiene la suficiente riqueza y negocios como para no querer y estamos viendo que además también también seguramente ese tipo de decisiones que tú has aludido al mítico botón rojo ahí quien quien en fin asesora hasta el punto de ordenar es el Pentágono no pero sabes bien el Pentágono no iba a permitir que el presidente norteamericano perdiera la cabeza con otros datos otras cosas más sencillas con otras cosas más sencillas le están frenando el Pentágono no lo iba a permitir todos sabemos que por poder y el poder que tiene el presidente también un amigo mío periodista periodista bueno extranjero corresponsal extranjero en España cuando el el 11S cuando lo de las Torres Gemelas su primera reacción fue vamos a perder libertades a chorros en los países libres ¿por qué? pues porque las exigencias de seguridad contra un enemigo invisible con el que muy poca causa puede producir efectos desastrosos requiere el recorte de libertades y vamos a perder libertades y efectivamente estamos viendo que desde el año 1 fue 2001 desde el año 1 hasta hoy el nivel de disfrute de las libertades se ha reducido enormemente ¿no? ¿qué ejemplo de los norteamericanos de seguridad libertad de constancia de tenacidad hasta que cazaron a Bin Laden ¿tú tienes pruebas? yo he visto yo he visto la película yo he visto la película porque nunca hemos hablado entre otras cosas por eso es tan grande Estados Unidos pasa lo que lo que le pasaba a Roma Roma siempre vuelve tú puedes podías hacerle lo que fuese a Roma como leyenda estaba bien que siempre volvía siempre volvía pues Estados Unidos siempre vuelve hicieron el 11S y no dejaron de trabajar ni un segundo pero Roma hasta la noche más oscura pero Roma don Eduardo cuando cazaron a Bin Laden en Pakistán pero Roma don Eduardo buena película también no se derrumbó porque hubo una invasión que los venció sino porque se pudrió por dentro autodestruyeron se autodestruyeron enseñanza de la historia pero ¿recordáis el detalle de los bárbaros estaban dentro ya no a las puertas de Roma sino dentro de Roma eso es lo de siempre recordáis eso es lo de siempre es lo de siempre es es que hay gente que escribe el libro recordáis es que yo lo de muy rápido es que lo de Bin Laden luego hablamos venga va luego lo hablamos me ha hecho gracia sí quería contratar un seguro de el gato de la mañana bueno Alberto Sotillos quería hacer algún comentario respecto a una teoría quería poner sobre la mesa una cosa que a mí me sorprendió sobre Bin Laden una vez que se le capturó inmediatamente se dijo desde Estados Unidos que iban a proceder a un encierro típicamente musulmán entonces a las 24 horas se le tiró al fondo del mar todos los musulmanes del mundo han dicho que caraja de entierro musulmán es ese según el cual se le entierra en el fondo del mar o sea no es un entierro musulmán pero Estados Unidos consideró que con el cuerpo de Bin Laden había que tirarlo muy muy al fondo del mar pues no sé que a uno se le queda la situación de tiene su lógica Alberto que no lo encuentre si tú entierras en un lugar localizado a Bin Laden conviertes en un lugar de un centro de pedegrinación y de culto que no tiene que decir donde es pero también es cierto que ahora no se puede saber si era él o no porque vete a buscarlo al fondo del mar no lo que pasa es que creyendo firmemente en que Estados Unidos capturó a Bin Laden y tiene pruebas y fotografías pero quiero decir que no pero además en la película queda claro no no jamás nos ha mentido Hollywood en realidad le hicieron un verdadero entierro musulmán pero dijeron que lo habían tirado al fondo del mar para que no se organizasen las pedegrinas pero también viene muy bien para benditas teorías conspirativas bueno pues querido Alberto por no entrar en otras Gibraltar español Gibraltar español esos preciosos madre mía a cuenta de la ofensiva que ha iniciado Reino Unido particularmente Inglaterra a tenor del Brexit y del statu quo que le va a quedar a Gibraltar después de la salida en 2019 de la salida definitiva de Reino Unido de la Unión Europea un viejo lor de la Cámara de los Tales de los Lores bueno pues evocaba a Margaret Thatcher diciendo que hoy hace 37 años y para el fin de semana la primera ministra Margaret Thatcher envió a la Royal Navy contra los argentinos en las Malvinas en el Atlántico Sur y que eso podría hacerse con Gibraltar el ministro de de defensa del actual gobierno de Teresa May decía que por supuesto el Reino Unido no ha descartado el empleo de la fuerza militar en caso de que España tomase algún tipo de iniciativa similar a la de Argentina con las Malvinas y un ex ministro de la Thatcher ya jubilado evidentemente pues apelaba a que lo que tiene que hacer el Reino Unido es incentivar el separatismo catalán para hacer daño a España buena estrategia en fin eso está muy bien y todos los ingleses que han comprado su casita de jubilación en España que la vendan hombre venga a hacer patria aquí fuera de España todo el mundo venga nos marchamos y que se queden solos y aislados esos españoles a que no a que no pasa pues eso o sea que no va a pasar y respecto de lo de lo de la fuerza y estas cosas a mí me parece que es bla 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 para contentar a la gente que está cabreada con Teresa May por no haber tenido presente lo que iba a pasar con Gibraltar porque un 95% votaron además en Gibraltar el problema que se les plantea con Gibraltar es que puede acabar siendo un paraíso el final del paraíso fiscal el final de operaciones encubiertas el final de todo esto solo que en lugar de tener que lidiar con España tienen que lidiar ahora con la Unión Europea porque se han ido y cuando se van dejan de tener influencia dentro de la Unión Europea por lo menos esta clase de influencia y por eso están tan cabreados los ingleses porque han perdido la influencia para defender lo indefendible porque lo de Gibraltar es indefendible no se puede defender a estas alturas de la liga no se puede defender esto y que no invoquen el tratado de Utrecht porque los que han violado el tratado de Utrecht son ellos absolutamente ellos doscientas mil veces han sido ellos nosotros también pero han sido ellos o sea que ¿por qué no acordamos que el tratado de Utrecht entre todos lo hemos dinamitado y partimos de unas bases nuevas y comprensibles para todo el mundo en este tiempo pues no porque entonces ellos tendrán que poner en juego nada menos que un concepto típicamente decimonónico que es el de soberanía nacional miren ustedes la soberanía nacional cuando estamos viendo en directo cómo se desarrolla un partido de tenis en las antípodas y cuando uno pone una cosa en internet y tiene una conversación vía Skype con un señor de Nueva Zelanda en directo a la velocidad de la luz cuando pasan estas cosas y cuando lo de la lo de la soberanía nacional es una cosa que tenemos que empezar a a a matizar por lo menos ¿no? porque si se van si se han ido el Brexit es un rapto de soberanía nacional de nacionalismo británico de resurrección del continente aislado porque había niebla en el canal de la mancha el continente aislado porque los british son así son así lo cual es una para muchos efectos es una virtud magnífica envidiable que yo envidio que yo envidio lo que pasa es que a nosotros los españoles nos pasa un poco lo que decía de la iglesia católica el nuncio en el parís de napoleón que napoleón le dijo al nuncio vamos a acabar con la iglesia y entonces le dijo el nuncio tengo mis dudas señor porque nosotros llevamos siglos intentándolo sin ningún éxito bueno pues eso es lo que nos pasa a los españoles según decía bismarck a los españoles lo que nos pasa es que nos obstinamos encargarnos esta nación y no nos la cargamos pero los ingleses no se fían de sí mismos y procuran protegerla en lugar de intentar cargársela a su patria ahora yo creo que Gibraltar es el peor ejemplo para andar defendiendo la soberanía nacional si me oye algún británico yo soy muy anglofilo le ve a mis hijos a un colegio inglés no a un colegio bilingüe a un colegio inglés que mis hijos o aprendían a decir breakfast o se quedaban en ayunas o sea que y hablan inglés los cuatro como los ingleses que hablen bien el inglés de manera que no soy sospechoso de esto soy muy anglofilo pero con Gibraltar de verdad que no se puede defender es que yo creo que sería sería el momento si no hubiera tantísimos intereses como hay aquí en la propia España que Gibraltar siga siendo lo que es sería el momento de recuperarlo porque desde los años 60 ya hay dictámenes de la ONU diciendo que es una colonia y que tiene que ser de vuelta Inglaterra no ha hecho ni caso y aquí en España pues diversos intereses han hecho que la gente pase muy de puntilla sobre el tema porque hay muchísimos intereses españoles ahí ¿qué había que hacer? cerrar la belja al fin y al cabo ya están fuera de Europa incentivar la zona porque el gran problema es que esa zona está es decir está absolutamente absorbida económicamente por Gibraltar y empezar una batalla política que de ninguna manera como han venido aquí estos matones diciendo que si las Malvinas y tal una batalla política para recuperar Gibraltar ¿qué pasa? pues que tengo muy poca fe en nuestros políticos pero así debería ser bueno yo creo que el mensaje que está dando el gobierno precisamente es todo lo contrario ahora es un mensaje de vinculación y de pertenencia que Gibraltar es Gibraltar liderada por este este señor por Picardo que bueno pues el que está dando precisamente otro mensaje de completamente distinto y encima provocando al al gobierno yo leí ayer antes de ayer una entrevista en el periódico que bueno no hay por donde cogerla de este señor al que yo creo que tampoco le tenemos que dar no deberíamos darle demasiado eco aquí en España porque todo lo que dice va contra contra España y contra el gobierno y contra los lazos que nos unen todo el campo de Gibraltar no es que esté en una situación desfavorecida o dependa exclusivamente del Peñón como tal de la actividad del Peñón hombre el campo de Gibraltar tiene lo que es toda la parte de San Roque Algeciras tiene una actividad petroquímica importantísima de las más importantes de España y a lo mejor lo que hay que pedirles explicaciones a la Junta de Andalucía como una zona en la que probablemente la actividad petroquímica tiene el puerto Algeciras que es el puerto de mayor tránsito y movimiento de España sino que se lo digan a los estibadores que allí trabajan lo que ganan en función del trabajo o de las horas que dedican a la labor portuaria bueno pues lo que hay que hacer lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía es dar explicaciones de por qué la zona petroquímica de las más importantes junto al polígono de Tarragona y al de Huelva las más importantes resulta que nos encontramos con un nivel de paro tan elevado como el que tiene tanto San Roque como Algeciras con el puerto con mayor movimiento de toda España porque así lo reflejan los datos recientemente vistos a raíz del conflicto con los estibadores o sea que no solamente depende de la actividad del Peñón y yo creo que en este caso no puedo estar de acuerdo con lo que dice Alicia porque precisamente el gobierno lo que ha dado en estos momentos es un mensaje de corporatismo y sobre todo defensa de lo que es nuestro y nosotros o se cree o creemos que el Peñón pertenece a España o al menos deberían empezar a hablar de una nacionalidad compartida que es lo que el mensaje que se está lanzando desde el gobierno que es el mensaje que podría interesarle perfectamente para que la actividad no se viera afectada pero desde luego nunca mantenerse con el 100% británico que es ¿Quiere usted una sugerencia que me da un oyente Dastis podría haber dicho España no tiene intención de usar la fuerza España está conforme con que Reino Unido nos cuide Gibraltar en tanto regresa a casa a su debido tiempo bueno hubiera sido un mensaje potente habría estado muy bien es un mensaje muy potente y muy político Dastis yo creo que los ingleses no sobrevaloran porque la respuesta prevélica que han dado al conflicto iniciado por ellos iniciado por ellos porque aquí no se ha movido una mosca iniciado por ellos con Gibraltar ellos lo guisan indica que los ingleses creen que los españoles estamos dispuestos a defender lo nuestro con la misma fuerza la misma obediencia el mismo coraje que los ingleses defienden lo que creen claro no no ellos creen que nosotros vamos a defender lo nuestro con la misma insensatez de los argentinos no miren aquí estamos escasos de argentinos tenemos unos cuantos pero no no son más a crítica todavía como para intentar recuperar Gibraltar por la fuerza no saben que aquí nadie va a mover un dedo por recuperar Gibraltar y menos un pelotón de soldados al mando de un cabo nadie va a hacer eso en España ni muchísimo menos ellos si lo hacen porque desde desde el siglo XIX tras la derrota de Napoleón en 1815 en Waterloo que empieza la eclosión la gran eclosión del imperio british en todo el mundo pues ellos ponen en práctica lo que se llama en el mundo de la diplomacia la diplomacia de las cañoneras ante cualquier conflicto en cualquier lugar del imperio pues la Royal Navy mandaba a sus cañoneras y simplemente con ver ondear la unión los cañones apuntando en determinada dirección el conflicto se solucionaba en la inmensa mayoría de las ocasiones sin disparar britannia rules the waves claro claro o sea que en fin y siguen gobierna perdimos todo britannia gobierna las olas eran los amos del mar en eso siguen en eso siguen bueno si a su manera es un pequeño asomo de la diplomacia de las cañoneras ojo eh ojo españolitos si se os ocurre mirad lo que os espera yo creo que es más bien uno en concreto Teresa May bueno bueno si si Teresa May ha dicho ja 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 pero si se diera la oportunidad y la ocasión iba a saber lo que tardaban que menudo son mis primos de la Gran Bretaña si ponemos una tropa ahí y además te digo más hacen bien pero les hacemos un favor por eso son tan fuertes por eso son tan importantes y tan fuertes es lícito claro si ponemos una tropa ahí además les hacemos un favor y Teresa May aplaudiría con las orejas gracias por llevar tropas porque me resolvéis todo el problema del Brexit y yo mando mis navíos y esto queda resuelto y de aquí a septiembre lo tengo todo resuelto hasta que salgamos de Europa o sea que vamos yo creo que nos están incitando por favor por favor puede llevar una patrullita a la Guardia Civil o que sea llevadme a algo o lo que eso es un deseo entonces nosotros como que digamos mira esto es nuestro no hace falta ni que lo reivindiquemos creo que es lo que más les puede molestar la falta de precio yo quiero aplaudir a Borja por la capacidad de haber culpabilizado el Brexit a Susana Ayer porque me parece un redoble espectacular según la cual los ingleses los ingleses los ingleses votan irse de Europa pero en realidad la culpable de todo esto es Susana Ayer de la pobreza del campo del Gibraltar y de la tasa de empleo solamente quería aplaudirlo porque me ha gustado ha vuelto a bajar el desempleo en la Comunidad de Madrid me lo acaban de decir chapo además eso además aplaudimos aquí no que me ha gustado sobre Gibraltar me sorprende porque no es agosto yo hablar de Gibraltar cuando no es agosto me parece un cambio no sé si es culpa del cambio climático o qué pero no sé qué hacemos hablando de Gibraltar porque han sido los ingleses los que se han adelantado se han adelantado como no tienen verano anda no no por eso digo pero que me sorprende bueno pues hablemos de Gibraltar ahora lo positivo que la mayor parte de los ingleses se lo han tomado la misma broma que nosotros yo creo que eso es lo mejor o sea el sentido del humor de los ingleses que están en las redes sociales diciendo bueno pues si hay que invadir a los españoles hagámoslo de 2 a 4 que es cuando creen que dormimos la siesta que por otra parte habría que explicarles que no que dormimos de 4 a 6 invadámoslos de 2 a 5 yo le respondí a uno a Richard Orman le dije bueno no os preocupéis reconquistaremos a las 5 y así ya está no hay ningún problema que nos invadís de 2 a 4 pues reconquistamos a las 5 y se pongan a hacer balcón desde Gibraltar es una fiesta no se enteran porque como siempre que vienen aquí se entregan fervorosamente en manos de barco a nuestras pasiones están permanentemente en brazos de vaco en inglés publicidad y volvemos aquí Radio Inter paponeando por León ven y descubre la Semana Santa de León declarada de interés turístico internacional descubre sus 36 procesiones y sus más de 20.000 papones disfruta de un ambiente único en España descubre paponeando por León Ayuntamiento de León cuna del parlamentarismo El consumo diario de 250 miligramos de ácidos grasos omega 3 EPA y DHA se recomienda como parte de un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada El doctor Tormo pasa consulta en la Inter y en Saludable todos los días a la una de la tarde que no se te haga tarde saludable saludable atención atención recupere su dinero invertido en preferentes subordinadas bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados no espere más llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados recuerde GEAM con J 91 457 60 96 ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a duchate.es te la cambian en 24 horas en duchate.es son especialistas en reformas rápidas cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos puedes visitarles en su exposición de Madrid en la calle Ferrocarril 5 o conocer su tienda en Las Rozas en el centro comercial Burgocentro llama a duchate.es al 91 474 10 04 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño consulta duchate.es Radio Inter la información que querías en la radio que esperabas no hablamos de solo 98 euros para todo el año hablamos de tener la tranquilidad de hacer las cosas bien y evitar problemas ¿es usted inquilino o propietario? ¿no se asesoró en la firma del alquiler y no sabe si su contrato es legal? ¿no sabe qué hacer con la devolución de la fianza? ¿o cómo notificar que se va antes de terminar el plazo? ¿tiene otras dudas o problemas relacionados con el alquiler de su piso o de su local? ¿sí? pues llame ahora a Legal Lifeline 902 80 81 08 y contrate el producto protección jurídica alquiler por solo 98 euros al año menos de 8 euros al mes tendrá su propio abogado las 24 horas del día 902 80 81 08 ¿no tiene precio decir mejor? ¡eh! háblelo con mi abogado 902 80 81 08 Señora ¿usted se pone todas las joyas que tiene o que ha heredado? Ahora Carrera Joyeros sin que le cueste nada se las tasa para saber lo que valen y si quiere o se las compra o se las cambia por otras que le gusten más Carrera Joyeros General Perón 14 91 572 1976 ¿has pagado plusvalías municipales en los últimos cuatro años? si has pagado plusvalías municipales por inmuebles herencias o donaciones posiblemente has pagado de más podemos ayudarte a recuperar lo que has pagado de más por inmuebles herencias y donaciones recupera tu dinero ya llama al 91 411 0000 91 411 0000 o conéctate a quiero mi plusvalía punto org bueno pues tenemos con nosotros a don Miguel Durán de Durán y Durán Abogados en su calidad de abogado que no de Conter Tulio de Buenos Días España don Miguel muy buenos días buenos días desde la castellana madrileña hombre hombre que cerquita estamos ¿no? cerquita cerquita sí estamos muy cerca porque tengo una reunión ahora aquí a las 10 con unos señores que necesitan de mis servicios y no he subido todavía a a la sede de esa reunión en espera precisamente de poder compartir un ratito de micrófono y de audiencia con vosotros bueno pues don Miguel Durán como director de Durán y Durán Abogados con despacho en Barcelona Madrid Valencia y en Sevilla está con nosotros un par de veces en semana en su calidad de abogado que no de Conter Tulio eso viene cuando hoy no hoy no hoy no no ha podido ser esta semana no va a poder ser y la semana tanta tampoco porque si Dios quiere y me permite santificarla con la familia pensaba estar unos días precisamente fuera en compañía de mis nietas de mis hijos de mi mujer y de algún miembro más de la familia me parece estupendo don Miguel bueno hoy es 5 de abril comienza la campaña de la declaración de la renta no mañana mañana es 5 de abril mañana es 5 de abril el miércoles comienza la declaración de la renta llega Montoro a exprimirnos aún más de lo que ya nos ha exprimido a lo largo de todo el año ahora con la declaración del IRPF vosotros en Durán y Durán Abogados para empezar Miguel a los ignorantes como un servidor le hacéis la declaración de la renta le hacemos la declaración de la renta a los que tienen una normal ignorancia de una cuestión que tiene que ver bastante con situaciones técnicas la declaración de renta para una persona que tenga fuentes de ingresos muy ordinarias como puede ser los ingresos derivados del trabajo o de la percepción de una pensión los ingresos muy pocos por cierto que da ahora como rendimiento el capital que podamos tener en el banco esa declaración es sencilla es simple existe un programa más o menos automático en la agencia tributaria que la agencia tributaria pone a disposición pero que yo no digo no cuestiono lo único que digo es que la agencia tributaria o el programa en ocasiones precisamente por la automaticidad puede no tener en cuenta determinados factores que a lo mejor sí que benefician al contribuyente es decir yo creo que en una cuestión como esta en la que lo que importa es pagar lo justo y lo justo yo entiendo por lo justo lo estrictamente necesario o imprescindible eso es lo que a mí me parece desde el punto de vista del contribuyente lo justo pues la persona que esté en necesidad de hacer la declaración de la renta lo que tiene que procurar es que si va a recibir la asistencia de la agencia tributaria por lo menos alguien con algo de criterio le revise lo que la agencia tributaria le haya ofrecido antes de dar su conformidad y se aserciore de que efectivamente lo que de allí sale es lo que tiene que pagar en segundo lugar lo que yo querría decir es que las personas tienen hay gente que dice no yo no estoy obligado a hacer la declaración de renta bueno a ver hay gente que se confunde porque dice yo es que tengo pocos ingresos bueno tener pocos ingresos si en principio es decir tener ingresos por debajo de 22.000 euros aproximadamente en principio es un indicio claro de no tener que hacer la declaración de renta pero eso por ejemplo quiebra en el caso de que uno tenga dos empleadores o sea que esté pluriempleado o en el supuesto de que los rendimientos del capital mobiliario de los rendimientos del dinero por entenderlo excedan también de una determinada cantidad es decir si alguien tiene una renta de trabajo o una pensión baja pero al mismo tiempo tiene un rendimiento de capital que excede de aproximadamente unos 1.600 euros pues va a tener que hacer la declaración otra gente dice bueno pero yo los alquileres las rentas que percibo por alquileres las tengo que declarar claro que sí hay que declararlas sobre todo si además como suele ser el caso a la hora de recoger esa renta al inquilino le estamos haciendo la consiguiente retención tributaria es decir la declaración de renta es algo sencillo y simple cuando las fuentes de ingresos son también simples y sencillas pero tienen su complejidad cuando eso se va complicando bien porque existen diferentes pagadores o bien porque uno pues tiene la fortuna de tener diferentes ingresos ya más considerables nosotros lo que hacemos es un estudio a medida de cada cliente que nos viene y revisando su situación tributaria su situación patrimonial pues le indicamos lo que consideramos que es mejor y luego a las personas que han tenido la fortuna de que se les hayan ganado los pleitos de preferentes de acciones por ejemplo de la salida a bolsa de banquia o de cualquier otro producto bancario cuya mala gestión por parte de la entidad comportó una demanda que se ha ganado y se han recibido unos ingresos eso también tiene un tratamiento específico desde el punto de vista de la renta por ejemplo en el caso de las preferentes hay que reclamar los ingresos indebidos que a uno le retuvieron cuando le pagaron los rendimientos de los cupones los dividendos de esas preferentes pero al mismo tiempo después hay que combinar eso con la declaración de los intereses que hayamos podido recibir en Miguel pues vamos a dar el teléfono y el primero que vaya a armar para que me hagáis la declaración de la renta es este servidor de todos ustedes encantado don Eduardo que yo de don Miguel Durán y de Durán y Durán Abogados me fío como de mi padre y por eso quiero poner mi declaración de la renta en sus manos porque mi padre era de letras y estas cosas las hacía muy mal también pues era de letras y de muy como su hijo o sea que vamos a ver a qué teléfono tengo que llamar ahora mismo para al 900-83-30-20 repito 900-83-30-20 Radio Inter Servicios Informativos Son las 10 de la mañana a las 9 en Canarias muy buenos días el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha bajado en más de 48.500 personas en el mes de marzo esto deja el total de desempleados inscritos en estos servicios de búsqueda de empleo en 3.700.000 es la cifra más baja de los últimos siete años y tenemos ya un primer comentario una primera valoración de las cifras del paro en este caso en la voz del líder de Ciudadanos de Albert Rivera Yo entiendo que desde luego los datos de hoy son mejores que los de antes de ayer pero de verdad que con un 40% de paro juvenil de verdad que con un 18% de paro de verdad que con una precariedad de 9 de cada 10 contratos en España estamos para sacar pecho de verdad que nos tenemos que conformar con tener el paro más alto de Europa siempre yo soy bastante más optimista y ambicioso y por eso Ciudadanos va a plantear un nuevo marco laboral moderno flexible pero también estable para que la gente no viva en precario en un país como el nuestro Precisamente Ciudadanos es una de las formaciones que apoya al partido en el gobierno en la presentación de los presupuestos generales del Estado unas cuentas públicas que llegan hoy al Congreso de la mano del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en la Cámara Baja se encuentra Guillermo Uribe Guillermo muy buenos días cuéntanos muy buenos días pues hace apenas unos minutos el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha entregado ya ese proyecto de ley de presupuestos a la presidenta del Congreso Ana Pastor en un USB y como marca la tradición en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados son las primeras cuentas de Mariano Rajoy en minoría parlamentaria por lo que va a necesitar buscar apoyos cuentan ya con el apoyo expreso de Ciudadanos por Asturias UPN y Coalición Canaria y confían en tenerlo del Partido Nacionalista Vasco por lo que contarían ya con 175 escaños suficientes en principio para sortear las enmiendas a la totalidad pero no para su aprobación para lo que necesitarían al menos del apoyo del diputado de Nueva Canaria Pedro Quevedo unos presupuestos que proyectan una cifra de ingresos récord por encima de los 200.000 millones de euros para cumplir con el déficit y cuyas principales novedades son algunos de los acuerdos con Ciudadanos como la bajada del IVA de espectáculos en directo al 10% o el complemento salarial para los jóvenes menores de 30 años Gracias Guillermo y en Capital Intereconomía el presidente del Círculo de Empresarios Javier Vega de Sebane ha coincidido en que la economía española va mejor y se ha mostrado de acuerdo con las palabras del ministro de Economía de Luis de Guindos acerca de la necesidad de subir los salarios eso sí según Vega de Sebane con ciertos matices Bueno nosotros pensamos que efectivamente deberíamos de subir los salarios porque estamos constatando que hay muchos salarios que son malos que son muy bajos pero lo que decimos también es que no subamos salarios sin que haya una contrapartida una mejora de la productividad aquí lo más importante es generar empleo eso es lo fundamental cuando una persona tiene un empleo aunque su salario no sea muy bueno desde ahí puede mejorar puede desarrollarse puede demostrar que funciona y por consiguiente partiendo del empleo se puede ir mejorando y eso creo que es mucho mejor que lo otro En la crisis de Murcia hay que fijarse en esa convocatoria del Comité Ejecutivo de la formación del PP a las 12 y media asistencia inexcusable con además la presencia de Pedro Antonio Sánchez pero también de Fernando Martínez Maillo hablarán de esa crisis por la moción de censura en Murcia La información de los mercados en tiempo real Plano prácticamente el selectivo apenas sube nueve centésimas está en 10.334 puntos mientras según las pantallas de XCB hay caídas en torno a medio punto porcentual tanto para el Brent como para el West Texas el Brent está en 52,83 dólares el West Texas en 49,99 Bolsa de Madrid Ángeles Lozano muy buenos días Hola que tal muy buenos días pocos movimientos en la renta variable europea los inversores están moviéndose con mucha cautela a la espera de citas importantes esta semana en Estados Unidos recordemos las actas de la reunión de marzo de la Reserva Federal también el informe laboral del mes pasado o la reunión de los mandatarios de Estados Unidos y China Donald Trump y Xi Jinping el IBEX 35 está tras las caídas de ayer prácticamente repitiendo el nivel de la apertura subió un 0,07% hasta 10.335 32 puntos destacan hoy los bancos por el movimiento que tienen al alza salvo en el caso de BBVA que está consolidando niveles o Sabadell que está cayendo un 0,7% el Popular subió un 0,37% después de hundirse ayer un 10% tras la necesidad de hacer un ajuste en las cuentas de 2016 y la salida del banco también de Petrol Arena de su consejero delegado en cuanto a los más alcistas del selectivo Bank Inter a la cabeza con una subida de un punto porcentual mientras que Gamesa está perdiendo un 1% lo mismo que Mediaset y también prácticamente un 0,9% se está dejando ArcelorMittal en el resto de Europa movimientos muy estrechos para Milán para París y para Frankfurt y una subida del 0,55% para el FT100 de Londres la prima de riesgo en España en 136 puntos básicos prácticamente sin movimientos desde la apertura mientras que en los mercados de divisas a estas horas el cruce euro dólar en 1,0655 dólares cae un 0,15 la moneda común europea hasta aquí las noticias si quieres estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil siga con nosotros y de forma permanente en intereconomía.com